Facu Inocente, 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 Facu Inocente. Sí, se hizo una misa, después, bueno, ahora vamos a caminar por las calles del pueblo. Quiero aclarar que es para pedir, o sea, no estamos en contra de nadie, simplemente queremos pedir justicia por Facundo. Porque, bueno, está a la vista que está todo mal hecho y, bueno, queremos justicia nada más. ¿Cómo está Facundo? ¿Cómo va pasando sus primeros días? Bien, o sea, está tranquilo, él tiene la conciencia tranquila, entonces él está bien. Lógico, los nervios de saber que está condenado injustamente. Pero bien, allá ahora le dan ocupación, así que por lo menos está ocupado, ocupando su tiempo y no piensa cosas raras, digamos. ¿Usted considera que alguna vez se va a saber la verdad sobre este caso? Yo ruego a Dios que sí, que se sepa, porque no puede ser que una persona de la manera que, como dijo el doctor Aguirre, un psicópata siga suelto, no puede ser, porque hay mucha juventud, cualquiera de nuestros hijos puede ser Priscila o Facundo. Entonces, ojalá, Dios quiera, que se aclare todo. ¿Han sido publicadas todas las páginas de la condena, del fallo, los fundamentos han sido dados a conocer? ¿Ustedes lo leyeron paso a paso, hoja por hoja? Mira, yo no lo leí mucho, mucho en profundidad, pero bueno, en sí, convengamos que condenarlo a perpetua por mensaje de texto, me parece que deja que hablar, me parece. Y otra, no se miró otras cosas más, o sea que como que miraron superficialmente, o interpretaron tal vez de otra manera, pero las partes periciales, todas están a favor de Facundo. O sea, lo que decía el doctor Aguirre, o sea, tantos años de estudio para que, para que vengan y digan, no va, los perros, en todos lados los perros son los que encuentran la droga, los que encuentran un cadáver. Justo en esta causa, no, podían haber errado, ¿no le parece medio raro? ¡Facu inocente! 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 ¡Facu in